Yeah, Snake en el beat bro, de corazón para ti luchador Yeah, entre caídas y victorias Mi madre me dijo, soy un luchador un día, hoy lo que soy, solo sonrisas, poesías Si un tesoro tengo, es mi familia, si trofeos tengo, son las caídas Lo que he aprendido de la vida, hoy nada impide que sonría Misericordia del Dios, si vino es la verdad y el camino Bendito sea el que me da la victoria en la pelea Aunque sea, somos pecador, él me levanta con su amor, le da color a mi interior Yo he dado pasos, sin falsos, sin casos, he caminado ciego buscando sus brazos Un simple luchador, por mi valor y amor Por mi error, por mi bendito error Sal de adelante, nací pa' ser triunfante Un simple luchador, un simple luchador Hoy más calor para mi gente, gloria a Dios que nunca está ausente Hoy más amor para el presente, gloria a Dios que con él, somos más fuertes Nunca bajes la frente bro, nunca te rindas, sé, un luchador Y aunque se ponga duro, yo sé que puedes tumbar muros Y vencerás, te lo aseguro, solo ten fe, no tengas miedo Y mira hacia el futuro Yo, con frente en alto, siempre seguro Luchador, queda mucho camino que recorrer Claro, va a llover y podrás caer, pero no retroceder ¿Por qué naciste para vencer? Vas a aprender a ser un luchador, con amor cada vez Será mejor para ti, luchador, con tanto amor Yeah